10 y 10 en la República Argentina. ¿What is this? ¿Bailás? Claro que sí, claro. Pónemela en este pedido, Ricardo, te las mandé especialmente. 10 y 11 en la República Argentina. Vamos a los mensajitos que llegaron al 1164-04-101-5. Adelante. Hola, negra. Soy Mati de Lanús. Mi nene tiene celular desde los tres años. Hoy tiene cinco y tiene su propio celular, pero no tiene redes, solo videos y juegos. Chiquitito igual, ¿no? ¿De los tres? Sí, claro. Es chiquitito. Tres años. Negra, negros queridos, en mi trabajo el accionar era en conjunto. El jefe de viejas escuelas intentó con varias chicas. Yo no entendía al principio lo que pasaba. Hace 13 años que laburo acá. Cuando me di cuenta era una especie de red el proceso. Porque ¿sabés qué era lo peor? Esto es tremendo y escuchen. Que minas, por debajo de él, te adoctrinaban para llegar a hacer lo mismo que hicieron ellas. Tenés razón vos, negra. Cuando lo haces individual, la cosa cambia, se detiene un poco. No todas tienen la fuerza de hacerlo individual, lo entiendo. Pero estamos en una época donde estamos dándonos el empoderamiento constante. Donde estamos hablando del power. El power no es solamente meterte en la mochila, el pañuelo verde y salir todas juntas a gritar, que está buenísimo. Sino también empezar a sentirlo dentro de vos. Saber que vos tenés vos. O sea, es como manejar en el auto y que vos sentís que nadie va a ver la punta de tu auto y que sos invisible. No, no, alguien te va a ver. Vos metés la trompa porque alguien te va a ver. No te van a dejar pasar, si vos no metés la trompa, van a pensar que no existís. Vos existís y te ven del otro lado. Bueno, me puse en contra de Suarén, obviamente. El tipo, yo puse un freno, cada chica entraba a laburar. Yo la ponía pilla en el tema. Pero claro, hay que avisar. Entre las mujeres nos avisamos. A no ser que queramos que hagan lo mismo que hicieron algunas. Entiendo todo lo que estás planteando. Es re difícil y como te decía a veces, no estás entendiendo lo que pasa o te pensás que es lo normal. Yo cuando empecé a trabajar, era lo normal hacer eso. Era parte de la vida que los tipos te invitaban a comer, te invitaban de viaje, te decían que te iban a dar un programa. También depende si lo creés. Perdónenme, ¿no? Pero también depende de si uno lo cree. ¿Qué sé yo? A mí la verdad que me invitaron 20 veces y nunca fui, pero porque no me parecía que era la forma en la que quería llegar. Es más, a veces creo que muchas minas que bancan al principio cierto destrato, ciertas formas peyorativas de cuando los hombres se dirigen a ellas, pensando que con eso van a conseguir un mejor lugar o que el tipo las va a tener en cuenta. No, las va a tratar peor. No, 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 no es así. No es que si vos bancás, le vas a buscar un café, te aguantás los chistes de tu culo cuando entras y salís, te dicen cómo rebotan cuando volvés con las tetas. Si te bancás todo eso, tenés que darle una vuelta de rosca porque si no, no te van a respetar jamás. No. No hay manera. No es un atajo. De que el tipo entienda que vos estás haciendo eso porque en realidad cree que si haces eso es porque un poco te gusta. Y si le encanta que le diga que las tetas le rebotan cuando entran. Qué linda teta tenés. Si cuando le pido el café que se va y que le voy mirando el culo, le encanta. Que huele lejos. A quien mina no le gusta. A quien mina no le gusta que le digan que lindo culo, ya dijo Macri. Pero de verdad, no va por ese lado, no vas a conseguir nada. Esto nos lo decía la negra de la plata. Así es Argentina, dura y hermosa. Vamos la escaloneta. A veces no solamente son los hombres los que te llevan a esta situación, también son las mujeres. Es tristísimo. Pero ella sí. Hola negros. Al final tanto se alaba a Estados Unidos. Y en un mismo fin de semana casi le vuelan la peluca a Trump y se les arma un quilombo bárbaro en la final de la copa. Bienvenido al mundo, América. Saludos, eh. Ellas pidieron las disculpas, nos dicen acá. Pienso igual que vos, negra. ¿Qué mereces? Latigazos. Ya se quedó sin laburo, cancelado de todos lados y pidió las disculpas que querían. No firmaban. Capaz que quieren otro tipo de disculpas, no sé, capaz que esperaban. Pero como bien dicen las periodistas argentinas en este comunicado, las víctimas verán qué hacen con esas disculpas. No es el trabajo de ellas, de las que no padecieron lo que les pasó y no tuvieron que ser obligadas a ver a un pelotudo masturbándose o mostrándoles la pija. O sea, las que van a decidir van a ser ellas, pero todo lleva un proceso también. Claro. Los procesos son largos, pero bueno, tenemos que también como mujeres tenemos que darnos cuenta de que por más que el proceso sea largo, uno tiene que meterle el tiempo de una también. Sí, hay algunas que les servirán las disculpas y a otras no, digamos. Cada una después verá. Si no me sirven las disculpas, quiero que te mates. Es difícil. No sé si el castigo que se espera es judicial, digamos, ante estas cosas. Es que lo judicial es lo que calma, me da la sensación. ¿Tenemos más mensajes? Sí, yo tengo. Ganamos la copa porque nos dieron suerte las personas súper inteligentes del Amazonas que viven arriba de los árboles, dice. Esto con respecto a lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que iban a encontrar en el 13 de julio. Las previsiones de Alaric. El sábado del 13 de julio iban a encontrar una gente viviendo en los árboles. Hola, es tremendo. Pasó en todas las épocas. Mi suegra, genia, llevaba un alfiler de gancho enorme, ese de las polleras escocesas, y a los apoyadores se los clavaba en la pierna. Yo tengo 62 y a los 18 un tipo desde un auto me preguntó a una calle y estaba exhibiendo todo. ¿Cómo se usaba? ¿Cómo se usaba el tipo tapándose la pija con un pullover y preguntándote la dirección de algo para mostrar la poronga? Chicos, lo mal que debe coger esa gente. Me quedé muy asustada por mucho tiempo. Sí, sí, es una situación horrible, que es lo que ellos buscan justamente. El asombro y el miedo, el que te quedes petrificada. Tengo más mensajes por ahí. Un país raro, Estados Unidos, negra, ¿no? Te organiza una invasión a Irak, te organiza un golpe de Estado en Latinoamérica, pero no te puede organizar una entrada de un partido al mundo. Tienes razón. Sí, lo que se estaba diciendo también era que el nivel de escabio que había tanto en los parkings como adentro de la cancha de fútbol era arriba de la media normal, que estaban todos borrachos. Vamos, campeón. Hola, negra. ¿Esconderme? Me tengo que esconder yo, que hoy llega la selección. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer ahora re temprano porque después quedo cautiva en mi casa. Vero, la que vive en frente de la AFA. Bien, Vero, besos. Igual no vuelven todos, te quiero aclarar. Muchos se quedan acá, creo que vuelven seis jugadores nada más. Bueno, hablando de vacaciones, aquí en Salta ya comenzaron las vacaciones la semana pasada y el centro era un quilombo la semana pasada. Lo peor de todo es que ahora empiezan las vacaciones del interior y es un recontra quilombo porque vienen todos los porteños y es insoportable aguantarlos estas dos semanas porque se creen dueños de todo y realmente es insoportable. Aunque sí, es verdad que vienen, compren, consumen, pero son insoportables. Son insoportables. Son insoportables. Besitos. ¿Vos sos porteño? No, yo soy bonaerense. ¿Qué más tenemos? Querida Mesa, buen día. En Estados Unidos cada vez que hay elecciones hay 300 candidatos más o menos. Un día vi uno que vivía en una casa rodante, era un gordito desocupado de jardinero con la banderita en la casa rodante. Hay muchos. Gracias. Bueno. ¿Cuánto más? Buen día, negros. ¿Vos sabés que respecto de los teléfonos fáciles? Ahora, mi viejita falleció hace tres meses, pero cuando estaba un poquito más lúcida, pobre, un amigo me bajó una aplicación a donde había seis botones en la pantalla, nada más. Era prenderlo y apretarlo. La única cagada que uno de los botones era la llamada de urgencia. La tenía agendada mi hermana y mi hermana vivía a los altos. Se levantaba cada 15 minutos porque mi vieja apretaba los botones. Pero era fácil, ¿eh? Claro. La llamada de urgencia. ¿Ultimo? Sepárame y volvé. Estás en la pop. Escuchando Elizabeth Bernassi. 10-19 en la República Argentina, tengo el libro Gordo, chicos. ¡De petete! Tremendo. Yo tendría que estar muerta. Julieta Prandi de colección Caterin. Muy grandote. En la tapa, ¿eh? Muy grandote. Me llamó la atención el papel como antiguo, como el amarillo de los libros que están... que vas a ver la diferencia de una hoja. Claro. Como sepia. Muy largo, muy... Es fuerte el texto. Voy a leer alguno así, agarrado al azar. Capítulo 27. Todo es mi culpa. Mujeres que han podido... Porque se llama Yo tendría que estar muerta. Recuerden que Julieta Prandi un día se animó y contó la verdadera historia de lo que sufría. Puertas adentro mientras era modelo, divina. Trabajaba en la tele. Uno la veía reina total diciendo todo. Mientras criaba niños y todo lo demás, vivía un infierno dentro de su casa. Un tipo que le controlaba la economía, que es el mayor control que hacen los hombres sobre las mujeres. Un tipo que la fajaba, un tipo que la encerraba y la dejaba dentro, que le manejaba... La vida. Imagínate, estaba de mal humor y de pronto ya llegaba y al tipo se le había ocurrido que los nenes no los tenía ese día. O sea, un hijo de puta que te va limando el cerebro y que te va haciendo creer que vos no valés nada. Pero sí valés un montón. Porque todos los departamentos y todo lo que tenía era de ella. Que por supuesto él le hacía firmar y que daba nombre de él. Un nivel de hijo de puta que una dice no, a mí no me pasa todo eso. De vez en cuando me zamarrea. Es lo mismo, chicos. En distintos niveles. La violencia económica. Dos años atrás. Estoy en el hospital. El lugar es enorme. Una mole de cemento. Me encuentro sentada en el banco de un pasillo eterno que es muy delgada. Es una muy delgada sala de espera. Me perdí varias veces hasta llegar a este pabellón. Pero preguntándose llega a todos lados. Dice siempre mi papá. No queda tan lejos ni del trabajo ni de mi casa. ¿Mi casa? ¿Por cuánto tiempo? Todavía no cobré el primer mes de laburo. Faltan unos días. No veo la hora de chequear ese recibo de sueldo. Ruego que me sobre un poquito o no me va a quedar otra opción que pedirle ayuda a Sol para arrimarme un poco mejor a los gastos. Así me acerco al súper, a los servicios. Si no me pasan como vendedora no voy a alcanzar a pagar todo. Tengo fe en que el mes que viene sucederá. Estoy en la etapa de siembra. Me lo repito todo el tiempo. Con mi amiga está todo más que bien. No va a decir nada. Nadie se puede enterar. A mis viejos les daría un infarto. Si saben de golpe que mi vida está patas para arriba. Esta cosa de... No leí el libro. No sé en qué parte estoy de lo que estoy leyendo. Pero estoy pensando que muchas mujeres no dicen a sus papás, a sus amigas, a sus compañeros en el trabajo. No cuentan lo mal que lo pasan porque... Por vergüenza. Porque aparte van limándote la autoestima estos tipos. Van haciéndote creer que no vales nada. Que ellos solo saben el valor de lo que vos sos. Es como hacer el mierda a la cabeza a alguien todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche y con la violencia. La violencia de encerrarte, la violencia de pegarte, la violencia de no dejarte avanzar. Y ella ayudándolo en sus negocios además. Porque él armaba negocios y ella... Con la plata de ella. Sí, y ella apoyándolo públicamente, digamos, ¿no? No van a... Dice, a mis viejos les daría un infarto si saben de golpe que mi vida está patas para arriba. Sería todo un escándalo. Me los imagino yendo a la casa de los padres de Camilo. El quilombo. Los reclamos. Tengo ganas de vomitar. Me duele el estómago o más abajo. No lo sé. Tengo un mareo permanente. Estoy sangrando. Por eso vine enseguida al hospital. Con esto no jodería nunca. También tengo pánico. Más que nada eso. Si me dan reposo, ¿qué hago? Caballero Lucía, pregunta una doctora con su clásico delantal blanco asomándose en una puerta de las tantas en el pasillo. Yo, contesto, levantando la mano como en la escuela. Quiero que me vea porque varias otras mujeres se levantaron de las sillas. Necesito que todo esté bien. ¿Cómo cambian las necesidades, Dios? Primero necesito que mi bebé esté bien. Está embarazada y se va a hacer un estudio. Da ganas de seguir leyéndolo todo. Te da ganas de seguir leyendo. Voy a ver si agarro alguna otra parte. Crudo, ¿no? Todos los relatos. Siempre es crudo el relato de una mujer que ha sido prácticamente encerrada en una casa y para lo único que salía era para trabajar y para llevarle la plata a este marido. Que encima después le hizo juicio por haber hablado, por haber dicho cosas de él. O sea, el poder siempre lo tiene el que tiene el poder económico. Además, el esfuerzo de ella por que no se note esto, porque estaba laburando y conduciendo un programa. ¡La tele! Es tremendo. Tremendo el esfuerzo que tenés que hacer. Porque nadie se enteraba. Bueno, es muy largo. No me da para... Tendría que leerlo, ir marcando cosas. Creo que es un libro que está bueno para aquellas que estén pasando algo parecido. Escóndanlo. Porque si tu marido te lo encuentra, le va a parecer muy mal que vos leas algo que te puede ayudar a salir. Un día la vamos a invitar a Julieta porque aparte, Juli, de ser una persona excelente, un día se dio cuenta. O sea, no es que te das cuenta. O sea, pasó años y años y años hasta que se dio cuenta. O sea, ¿por qué no te das cuenta en el primer sopapo? Es como lo que hablábamos antes de ¿por qué no te das cuenta cuando te mostraron la primera vez la pija cuando fuiste a pedirle un consejo al tipo que pensabas que era el periodista más importante? ¿Por qué no te diste cuenta? Porque estamos tan acostumbradas las mujeres a que hay lugares donde tenemos que aguantar que uno cree que no, que bueno, no, lo hizo, lo habré visto mal yo, le habré dado a entender algo. Me habré puesto, capaz que cuando lo llamé le di a entender que cuando me reí, cuando él me dijo, él creyó que yo le estaba dando un ok. Siempre nos ponemos en ese lugar. Por eso creo que uno de los logros más grandes como mujeres es empezar desde el vamos y desde que son muy chiquitas nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras nietas, la gente, las pibitas que vienen abajo, darles poder, que sepan que tienen el poder de decir no al principio, de cuando algo les hace ruido, no callarse e insistir por dónde. Sí, yo me acuerdo del ejemplo de esto que había dado que le puso el departamento a su nombre, ¿te acordás? ¿Cómo no te das cuenta? Le sacó el departamento. Es que ves tú, Mari, lo amás, te dice gorda, yo sé hacer negocios, bien podría haber pasado a Valeria Massa, lo que pasa es que Gravier no era un golpeador, no era un enfermo hijo de puta que quería tener el poder, pero muchas mujeres, los hombres deciden los negocios, te podría dar nombres eternos de nuestro jet set argentino, que son minas poderosas y demás, que los que deciden, ¿por qué nunca me saqué los anteojos? Una hora con los anteojos, nadie me avisa. Acá, acá, la cieguita. Sí, de todas maneras creo que la clave es esa, estaba enamorada, tuvo dos hijos, que te lleva tiempo hasta que las fichas van cayendo. Él la manejaba por medio de los pibes, estoy tratando de buscar algo en especial, porque, bueno, es como esconder el dolor. Siempre habla como que está con el médico, de los niños, estoy buscando algo. No, no es cabroso, pero no es para agarrarlo en cualquier lado el libro. Viste que hay libros que los podés agarrar en cualquier lado y le seguís la historia. Pero bueno, hay formas y formas de decir basta. A veces te ayuda una lectura, a veces te ayuda algo que escuchaste, a veces te ayuda a tu propio dolor, a veces te ayuda a mirarte al espejo y empezar a taparte todos los moretones que te hicieron anoche. La ayuda viene de adentro, por lo general no viene de afuera. La gente, los amigos, los que rodean a la víctima de lo que está sucediendo, la quieren ayudar y nunca, y no pueden ayudarla del todo. No. La madre que está desesperada, un padre, un amigo, primos, tíos, que la ven a alguien que está hecha mierda y que vuelve con el tipo. Hijas que ven como la madre vuelve con aquel que las maltrata, olvidándose de que la madre les debería dar el ejemplo. Está muy lleno y me parece que tiene que ver porque estamos muy rotas las mujeres que creemos que cualquiera que no importa el precio y con tal de estar acompañadas tenemos que estar con nuestro verdugo. No es necesario. Hasta la una escuchas La Negra Pop Avanzo y escribo Decido el camino Las ganas que quedan se marchan Con voz Se apaga el deseo Ya no me entrevero Y hablaré suel Que se me va mejor Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir a caminar